Bueno, arrancamos con muchas ganas, con muchas pilas, estamos trabajando para el año en cuanto a competencias y en cuanto también a los eventos amistosos, preparando, coreografías, así que estamos trabajando full con eso. Lo lindo de cada comienzo de año es plantear nuevas metas, nuevas categorías, aprender cosas nuevas, así que eso también les motiva mucho a las chicas. Sí, ese año el grupo creció, la verdad que eso también nos sorprendió que a principio de año tengamos una buena convocatoria, así que también armando nuevos grupos, dividiendo los grupos avanzados con los grupos iniciales y cada día el grupo crece más. Bueno Fer, contanos un poquito, chicas, ¿desde qué edad pueden venir? ¿Si tienen algún tipo de requisitos? No, no hay ningún requisito, obviamente, bueno, tener los patines en lo posible, si no les prestamos para que puedan probar una clase. Pueden venir a partir de los tres años y sin límite de edad no hay problema, así que tenemos un grupo bastante variado. Estamos viniendo martes y jueves, el grupo inicial viene 18.30, el grupo avanzado 19.30. Nosotros estamos federados para la Federación Cordobese Patín y pertenecemos a la Asociación Mediterránea. Tenemos niñas que están federadas y están patinando en competencia y niñas que han optado esta vez por no competir, pero siguen en el circuito de eventos amistosos o simulacros de torneo, así que bueno, el grupo avanzado en sí no se enfoca solamente en la competencia, sino también en el nivel de destrezas que desarrollan. Perfecto. Y aproximadamente, ¿cuántas chicas son las federadas? Las federadas son seis. Perfecto. Y se pueden sumar en el transcurso del año y esto, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Normalmente, a principio de año hay un límite de tiempo para inscribirse, después hay una licencia extraordinaria que se les llama para inscribirse a mitad de año y en algunos casos, algunas niñas que son un poco más nuevas, que por ahí estamos tratando de que avancen un poco más antes de pasar a Federación, prueban como invitadas a fin de año en los últimos torneos. La federación tiene el primer torneo zonal en mayo, así que ahí nos preparamos para después poder clasificar al provincial y en cuanto a los amistosos y el resto de eventos ya estamos ahí armando las agendas. Bien. Como siempre, ¿no? Hay gente de la subcomisión que trabaja para que esto siga adelante. Ni hablar. Tenemos un equipo de gente increíble. Todos los elementos que tenemos, todo lo que hemos podido lograr, los eventos que se desarrollan acá, el festival de fin de año que fue increíble, es todo gracias al grupo de padres que tenemos atrás trabajando, así que somos un gran equipo. Fer, te conocemos y sabemos que hace muchos años que venís en el polideportivo, pero aparte también tenés otros clubes, ¿no? Que eso también te suman experiencias para vos y las chicas también. Sí, sí, sí. Lo más lindo también es poder juntarlos en esos eventos y que las chicas se hagan amigas y que se conozcan y que puedan compartir esta pasión tan linda. Bien. ¿Qué clubes estás manejando? Mis dos clubes son Club Vía el 2 y el Poli, y ahora también empezamos a trabajar junto con Club Dolphins. ¡Gracias!